Hola que tal amigas y amigos de este su segmento noticias noticiosas de Matarit Matarot Les saluda Domingo López Ramos Quiero mandar un saludo muy especial para nuestro buen amigo El Sanate Para Rolando, Clemente y Chepito Hasta Guatemala Así como escuchan tenemos nuestros bienes seguidores desde Guatemala Muchísimas gracias desde aquí en Controles de Noticias Noticiosas Matarit Matarot Para iniciar tenemos que en tendencia de redes sociales Nuestro tío Caldera, o sea Juan Caldera de Nicaragua de Poyos Caldera Se ha viralizado, es el más buscado en las redes sociales Todo a causa de estas imágenes que hablan por sí solas Haciendo el segmento de 50 sombras de Juan Caldera Dice que es el más buscado en las redes sociales Y hoy en día se ha hecho el challenge de Caldera Pero, ¿será que a Caldera no lo regañan? Pues esto dijo su mamá Dice mi mamá que no ande sacando a luz pública en mis redes sociales Lo que la mayoría de los gerentes hace con su secretaria y con sus administradoras en su oficina Que se ponen a hacer cositas en su oficina Cuidado te quedas sin hacer el challenge de Caldera En otras informaciones, un hombre valiente Se enfrentó a un toro conocido como el Banano en Nicaragua Para llamar la atención de su amor Y claro que sí llamó la atención Porque el tipo se encuentra hospitalizado a causa de esto Una buena prueba de amor para este 14 de febrero Y la chica ni caso le hizo Eso es lo que callamos nosotros los guapos, ¿verdad? Veamos las siguientes imágenes Si que llamó la atención, ¿verdad? ¿Y qué hacer con la tóxica? Es lo que todos nos preguntamos Bueno, aquí los videos más relacionados Que tienen que ver con esta palabra de tóxica A muchos nos da escalofrío Pero veamos lo que puede pasar Con una tóxica Y en las últimas semanas lograron captar en video Al Chavo del 8 Pero ahora es conocido como el Chavo del Porro Así que veamos las siguientes imágenes Ahora, imagínense despertar un domingo que nadie va a trabajar Un domingo tan temprano Por el llamado de la bendición Estas imágenes captadas por Michael Mendes desde Venezuela Nos explica cómo despierta cada domingo Con su bendición Y para finalizar queremos darle una noticia de última hora que está dando la vuelta Y está por el mundo Gustavo Leitón Conocido como el rey del Chivamo se casa Esto lo acaba de confesar con un buen amigo Roberto González Veamos qué dice Gustavo Leitón Me imagino que muchas chicas estarán llorando por este sugar daddy Que se les casa este próximo mes Pero si me voy a casar Ustedes van a estar invitados a la boda virtual Que lo vamos a hacer Porque lo voy a hacer herméticamente solamente con amigos especiales En exclusiva nos está diciendo aquí en 24 horas Gustavo Leitón que se va a casar Bien amigas y amigos Llegamos al final de este video Recordándoles a todos que se aproxima el 14 de febrero Desen un buen abrazo Así como lo hace Firulais Bailando con amor Así que yo le mando este corazón sote A todos y todas las parejas Que están a punto de dar una prueba de amor Como el hombre solero Nos vemos hasta la próxima Como quieres tú que te quiera cariñito Si de este amor no me dan un poquito Cuando yo te miro te hacen la disimulada